Música Estamos con el señor Daniel Revelo, presidente de los búhos de Escapotzalco. Señor Revelo, cuéntanos un poquito la historia de los búhos de Escapotzalco. ¿Cuáles fueron sus inicios? En su inicio fue, el fundador de búhos fue el contador Saúl Hernández Robledo en Paz Azcanse. Empezó en la liga Tazán Saldaña, en su campo de entrenamiento y juegos. Fue ahí en el campo del Carrillón, en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estamos en el Deportivo Escapotzalco-Reynosa, a partir de 2006. Hemos tenido logros en la liga FADEMAC, en la que actualmente estamos. En Juvenila tuvimos un campeonato invictos, logrando varios récords, que ya tenía años que no se habían roto. En las infantiles hemos sido campeones en varias categorías. Actualmente, nuestra categoría juvenila, la que más reciente va a jugar, son niños que han venido desde Baby. Han obtenido campeonato en Rabbids, en Hornets y en Irons. Jugamos finales el año pasado con Gamos, perdimos por un punto la final. Este año que pasó lo jugamos con Cheroques, perdimos por seis puntos. Nuestras categorías infantiles están entrenando ahorita, la de Baby también, femenil. Y tenemos grupo de animación. Aquí en Búhos, en realidad, es corazón, sí, porque no tenemos en realidad muchas posibilidades. Pero sí hay mucho corazón de parte de los coaches, de parte de los directivos, de los managers. Nuestros coaches son egresados de nuestras categorías que han salido. Ya han jugado sus ligas mayores algunos, otros intermedia y están aquí con nosotros, regresan con nosotros para apoyarnos con los infantiles. Señor Revelo, es de resaltar que los Búhos han estado ahí en el grupo 1, en el grupo fuerte de FADMAC, la liga más importante en lo que se refiere a infantiles en México. ¿Cuál es el secreto para que los Búhos se mantengan en ese nivel? Bueno, pues el secreto es, en primera, los coaches, como digo, las managers, que son los que echan ganas. Creo que tenemos un buen staff de coacheos. Nuestros niños, la verdad, están muy bien entrenados. A pesar de las carencias que tenemos, nos cuesta trabajo sacar nuestras categorías siempre. Estamos en un deportivo donde hay mucho fútbol, eso no nos ayuda a nosotros. Pero aún así, con pocos jugadores, siempre logramos llegar a semifinales mínimo. Nosotros nuestras categorías las sacamos de 20 a 25 niños y nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Por eso invitamos a la gente a que venga aquí con nosotros. Que crean que van a estar en una buena organización y sus hijos se les tratará bien. Bueno, ¿qué tal? Estamos con el coach, el head coach, coordinador de infantiles, Daniel Revelo. Coach, cuéntenos, ¿en qué contribuye el fútbol americano para los chicos de Voces Capotzalco? Pues mira, el fútbol americano lo manejamos nosotros para la formación de los niños, tanto en su persona como en la escuela, en sus actividades. Es un trabajo integral, ¿verdad? Todo deporte es formativo y ayuda al desarrollo de los jóvenes, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y qué mejor empezarlo desde esta etapa que tenemos niños desde los 4 años. Nosotros más jóvenes niños desde los 4 años hasta los 17, que son babies y juveniles. Y pues prácticamente ayuda mucho a la unión de familias. Unión de familias, se ve cómo se van integrando, cómo se van desarrollando en este hábito, que es el deporte. Y pues es prácticamente un juego balanceado, un deporte que te fortalece todo el cuerpo. Crea valores también. Hay valores, hay fundamentos que les ayudan a la vida personal de cada jugador, de cada persona para ser mejores personas para este México que está un poco deteriorado en ese aspecto, ¿verdad? Coach Daniel, ¿qué categorías tienen actualmente los Voces? Pues mira, contamos con baby, que son tres categorías de baby, que es ardillas, niños de 4 a 6 años. La categoría de castores, que es de 7 años. Zorros, que es de 8 años. Y contamos con una que es de lobos, que son niños de 9 años. De ahí partimos a infantiles, que tenemos nuestras seis categorías de infantiles, participando en el grupo fuerte de Faremac, en el grupo azul. Son categorías de rabbits, que son niños de 9 a 10 años. Hornets, que son de 11 años. Irons, 12. Falcons, 14. No, Falcons, 13. Tauros, 14. Y Pones, 15. De ahí subimos a los juegos a juvenil. Tenemos juvenila, que son niños de 16 y 17 años prácticamente, ¿verdad? Esas son las categorías que tenemos aquí en la organización Burs, Bats, de Azcapotzalco. Contamos también con categoría femenil. Sí, con dos categorías de femenil, que son, ahora sí, novatas e intermedia. Y contamos también con un grupo de animación. Con un grupo de animación que, pues, prácticamente está inscrito a la organización de la ONP. Así que es la Organización Nacional de Corristas. Y han tenido buenos logros también nuestras animadoras. Estamos entrenando con los búhos del Deportivo Azcapotzalco. Hacemos una corda de invitación a todos los chicos nacidos en el 2001 y 2002 a unirse a nuestra categoría Hornets. Y, pues, también tenemos categorías para niños desde los 8 años hasta los 15 años de edad. También para niños y niñas de la edad de 4 a 8 años. Y para la categoría femenil de los 9 años en adelante. Estamos ubicados en el Campo 7 del Deportivo Azcapotzalco, frente a la UAM Azcapotzalco. Y, pues, los esperamos. ¿Y eso se entrena? Entrenamos el sábado y domingo de 10 a 11 de día. Y entre semana, de martes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Tenemos nuestra página en internet www.búhosazcapotzalco.com O nos pueden seguir también en el Facebook como Búhos Azcapotzalco.